Hoy toca hablar de un secretito de Skull & Bone que ni siquiera yo mismo sabía y es que uno de mis suscriptores mientras estaba en directo que eso sí, quiero aclarar que los directos los estoy haciendo en Youtube, no en Twitch así que estar atentos, darle a la campanita para que os avise cuando haga directo y no os perdáis ninguna tarde de Skull & Bone que estamos teniendo unas tardes espectaculares pero no me enrollo, este suscriptor me comentó que si llevaba unas cuantas cabezas de la peste encima y me perseguían y yo iba matándolo pues me aparecía un Sandbook de la peste con una bengala verde encima parece ser que soltaba bastante buena recompensa y también importante el arcón de la peste así que era una opción también para abrir el arcón de la peste y hacer el desafío de temporada más rápido porque ya sabéis que el barco de la peste es más difícil de matar y esto yo creo que te lo puedes hacer tú solito así que os voy a explicar primero cómo se hace y luego vais a ver el gameplay recortadito para que no tengáis que tragar esas 4 horas casi de directo que hicimos así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ullimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar cómo sacar este easter egg o secretito que parece ser que no lo sabía casi nadie hay gente que lo sabe, seguramente alguno que se pase por el vídeo ya lo sabía pero yo no y lo quiero compartir para que la gente que no lo sabía también lo sepa porque puede venir muy bien para farmear y también para completar el desafío de abrir arcones de la peste primeramente lo que tenéis que hacer es recoger cabezas de los de la peste suelen llevar los barcos pequeñitos con la vela, que es que no me acuerdo la del nombre bueno, vais a ver que son unos barcos pequeños de la peste no son estos barcos tan tan pequeños que explotan sino son, vamos, el primer barco que te dan en el juego en condiciones, pues ese, pero de la peste que me cuesta más explicarme que vamos, un libro cerrado pues eso, lo que tenéis que hacer es recolectar 10 cabezas en lo que recolecté yo pero yo creo que se puede hacer con una porque creo que la clave de este reto es llevar 4 calaveras de búsqueda de la peste ya sabéis que arriba os aparece el nivel de búsqueda que lleváis según de la compañía a la que le habéis jodido el culo pero si esta vez es de la peste, pues tenéis que conseguir esas 4 que son como las del GTA, prácticamente 4 calaveras de búsqueda cuando conseguís estas 4 calaveras de búsqueda lo que tenéis que intentar yo lo he hecho en el mar que hay entre la isla roja y la costa de África por si queréis hacerlo igual que yo ahora lo veréis tenéis que ir dando vueltas cuando tengáis esas 4 calaveras de búsqueda y os irán saliendo barcos vosotros derrotadlos hasta que os sale el barco creo que es un sandbook con la bengala arriba no olvidéis que tenéis que hacerlo bastantes veces hay veces que no sale, otras que sí ya veréis que a nosotros nos salió bastante pero porque nosotros estábamos en un grupo que creo que estamos 2 personas con las 4 calaveras de búsqueda que suelta este barco pues suelta recompensas bastante interesantes como cofres legendarios o épicos más bien porque son de color morado y también suelta esto con menos probabilidad arcones de la peste yo creo que durante todo el directo a mí me soltó entre 3 o 2 por ahí fueron y la verdad es que viene muy bien para ir completando el desafío de la peste si no encuentras a nadie con quien hacerte el barco de la peste así que me parece un secretito muy interesante ya he explicado más o menos cómo se hace ya os lo digo si queréis intentarlo como yo yo de primera llevé 10 cabezas de la peste y luego pues me dieron más y la hice con 20 si no sale con 10 pues lo hacéis con 20 o si vamos si os sale haciéndolo con una porque ya os digo del guiri que yo lo vi él lo hacía con 7 cabezas nada más así que no sé si la cantidad de cabezas afecta a este reto si vosotros lo sabéis dejádmelo por los comentarios y si lo probáis con una cabeza y os sale pues dejádmelo por los comentarios y así ayudamos a los demás así que chavales os dejo con el gameplay extremadamente hostil tenemos las 4 a ver qué pasa eh chavales allí allí sí es verdad allí está ha aparecido allí atrás y estarás completado chavales es real a ver qué minuto 2.34 perfecto esto ya para la gente que esté viéndolo en youtube sí sí estamos yendo ahí está eh ha salido otro ha salido otro viva España viva el rey el orden y la ley échale una foto para la miniatura ahí han salido dos eh uh cofre del tesoro uh vamos por el otro vamos por el otro que está por allí llegaremos vamos pues ya está en el vídeo para la semana que viene eh río de cerveza curate chuparla ¿pueden salir más? vamos a probar a ver si pueden salir más casi me deleteo sí sí ha suelto a cosas no porque no no estábamos aquí ¿no? yepa ha salido uno a ver si hay huevos que salgan más a ver vamos a abrir esto es el rape el de el cofre es este creo de todas maneras puede llegar a soltar un cofre de los de la peste porque antes no lo ha soltado vale vale uy pegan mucho eh vale otro cofre del tesoro vale chavales pues esto es todo espero que haya gustado este vídeo para seguir apoyando el contenido de Skull and Bone ya sabéis que una suscripción y un pedazo de me gusta siempre ayuda y que sobre todo se lo compartáis este canal y todos los vídeos que vaya subiendo a vuestros amigos o a vuestra gente más cercana que también juega al Skull and Bone y hagamos una comunidad de putísima madre otra cosa si necesitáis gente para jugar esté jugando vosotros solos y no tenéis ningún amigo que le interese el juego o que directamente que no tengáis a nadie que juegue a Skull and Bone abajo voy a intentar dejar en la descripción el canal de Discord de Skull and Bone para que aún hay y ahí podéis encontrar gente maravillosa para jugar a Skull and Bone y hablo de un canal de Discord oficial de España no es ni mi canal de Discord ni nada relacionado con mi canal esto más bien lo hago por la comunidad y lo promociono porque me encanta la gente que hay ahí dentro así que chavales nos vemos en el próximo vídeo short o directito porque como sabéis esto ya está en la sopa de vuestra abuela adiós